...la prevaricación. Esto es totalmente... Pero ha ido por usted el Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, usted habla de tertulianos, periodistas, medios de comunicación, es decir, ¿quién moviliza todo eso? ¿Quién está detrás de todo eso? Bueno, tengo que recordar que ha habido muchas personas que me han apoyado, cientos de miles de ciudadanos, que ha habido fuerzas políticas que me han apoyado, entre ellas Izquierda Unida, UPyD incluso a través de las querellas que formule y que sostiene, el sindicato Manos Limpias formuló una querella por acoso institucional, es decir, aquí hay unos corpúsculos que están situados en el poder, que son antisistema y que mueven el sistema de una manera inadecuada. Esto no lo digo yo, esto lo dice el informe greco, el Consejo de Europa, esto es un escándalo a nivel europeo. Yo estoy convencido de que hay autoridades comunitarias, por lo que vengo hablando todos los días con altos cargos, que respecto de España tienen una preocupación que no es de barniz, ¿Usted va a llegar hasta Estrasburgo? Yo voy a llegar hasta donde tenga que llegar, esto no puede seguir así. Yo soy un servidor público, es mi vocación. Podría pasarme ahora al sector privado y empezar a ganar dinero, todo lo que yo quisiera o más, puede ser. No es mi tema, yo soy un servidor público, y quiero que a nivel de servidor público mejoremos este país, porque creo que los españoles no nos merecemos esto. No estamos en esto. Aquí se trata de que hay determinados elementos políticos, altos cargos jurídicos, etc., que manipulan el país. Estamos en sus manos. Basta una firma, basta una firma, por ejemplo, para que se diga de pronto que todos los correos del caso Bresa no valen para nada. Basta una firma. Hoy. Basta una firma. A partir de hoy, de momento, salvo recurso, los correos no van a servir. ¿Cómo no se razonan este auto, esta diferencia que hay entre algo que ya está constituido y existe, y algo que existe gracias al auto que lo acuerda? Es que es lo mismo ir a una entrada y registro y que aparezcan siete cadáveres, aunque sea nula la entrada y registro. Pero como es nula, los siete cadáveres que están enterrados en el jardín no existen. Va, déjalo. Es que es nula la entrada y registro. No, pero espérate, vamos a ver los cadáveres. No, 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 esto es nulo. Hombre, por Dios. Esta doctrina no se puede mantener. Eran correos que estaban en los servidores de Bankia y que entregó voluntariamente Bankia. Este auto no tiene en cuenta que los correos están en mi juzgado porque Bankia los lleva voluntariamente. Un día antes de que yo fuera a Bankia, unas horas antes, hay que estudiarse la causa y mirársela bien. Antonio Miguel Camona, yo recuerdo tú, pero hace años, no sé, hace cuatro o cinco años ya me hablabas del desastre de la compra del Banco de Miami.